¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ulises y les voy a contar los pormenores que ocurrieron en la escena teatral esta semana. ¡Comenzamos! Aladín, el espectáculo musical de Broadway llegó al Teatro Telcel. Esta historia está cargada de magia, color y movimiento, así que no te la pierdas y busca tus boletos. También tuvimos el gusto de platicar con el director de teatro Miguel Septién, quien nos habló sobre Visitando al Sr. Green, una obra que narra el encuentro de dos personas totalmente opuestas que se dan la oportunidad de conocerse y abrir sus corazones. Esta puesta en escena cuenta con las actuaciones de José Ramón Berganza y Alberto Lovnitz, así que no te la pierdas. Esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con la directora de teatro Pilar Bolívar, quien nos habló sobre su más reciente proyecto escénico Lavar, Peinar y Enterrar. Una comedia que promete hacerte reír hasta el final, una historia que cuenta los secretos que muchas veces enterramos a lo largo de la vida. Cabe destacar que esta comedia se presenta en una estética real, ubicada en la Colonia Rona, así que no te la pierdas. El octavo Encuentro Internacional de Clown llegó al Centro Cultural Helénico a través de la presentación de espectáculos de diversas compañías especialistas en el tema, así que si buscas un pretexto para reír y divertirte, asiste a este octavo encuentro. La 41 edición de la Muestra Nacional de Teatro dio inicio, con presentaciones en el Centro Cultural del Bosque y en el estado de Morelos. Busca más información en nuestra página. Bueno, por mi parte ha sido todo. Los espero en el siguiente video. No sin antes recordarles que se suscriban y le den me gusta para traerles más videos relacionados con la escena teatral. ¡Nos vemos!